Hola que tal, les saludo al profesor Alan González y les doy la bienvenida. En esta ocasión les voy a mostrar como resolver una ecuación utilizando el método de Newton-Raphson. Iniciemos con el video. Acá tienen el ejercicio que vamos a resolver, es una ecuación de grado 3. Esta de acá es la llamada fórmula de Newton-Raphson. Para utilizar esta fórmula necesitamos f de x, f' de x y también necesitamos un valor que esté muy próximo a la raíz de la ecuación. Muy bien, la parte izquierda de la ecuación es f de x. Derivando se obtiene que f' de x es igual a 3x al cuadrado más 2. Lo único que nos hace falta es un valor que esté muy próximo a la raíz de la ecuación. A ese valor lo vamos a denotar como x sub 0. ¿Y cómo hacemos para obtener un valor que esté muy próximo a la raíz de la ecuación? Pues hacemos lo siguiente. Tomamos la ecuación Y mandamos ciertos términos de la parte izquierda a la parte derecha. De tal manera que ambos extremos de la ecuación sean fácilmente graficables. Repito, mandamos ciertos términos de la ecuación de la parte izquierda a la parte derecha. De tal manera que ambos extremos de la ecuación sean fácilmente graficables. Yo voy a mandar este 2x y este menos 6 a la parte derecha. Ahí lo tienen. Ahora hacemos y igual a la parte izquierda y y igual a la parte derecha. ¿Listo? Esta función y igual a x al cubo es fácil de graficar. Y también es fácil de graficar la función y igual a menos 2x más 6. Y a esto me estaba refiriendo cuando dije que ambos extremos de la ecuación tienen que ser fácilmente graficables. Bueno, grafiquemos ambas funciones. Esta de acá es la gráfica de y igual a menos 2x más 6. Y esta de acá es la gráfica de y igual a x al cubo. Como pueden observar, hay un punto de corte entre estas dos curvas. Este de acá que estoy señalando. Lo siguiente que vamos a hacer es trazar un segmento que va desde el punto de corte entre las dos curvas hacia el eje x. Pero ese segmento tiene que caer perpendicular. ¿Listo? Ahí lo tienen. Ese segmento cae en cierto valor alfa del eje x. Ese valor alfa es la raíz de la ecuación. Pero como lo que andamos buscando es un valor que esté muy próximo a esa raíz, nosotros podemos tomar el 1 o el 2. Porque como pueden ver, cualquiera de esos valores está muy próximo a la raíz que es alfa. Yo voy a tomar el 1 como x sub 0. ¿Listo? Ya tenemos un valor que está muy próximo a la raíz de la ecuación. Como pueden observar, ya tenemos todos los elementos necesarios para utilizar la fórmula de Newton-Raphson. Bien, si hacemos en la fórmula n igual 0, se tiene que x sub 1 es igual a x sub 0 menos f de x sub 0 entre f' de x sub 0. Nosotros ya conocemos el valor de x sub 0, que es 1. Bien. Aquí tenemos f de x sub 0, acá tenemos f de x sub 0 y aquí tenemos f' de x sub 0. Resolviendo todas estas operaciones, se tiene que x sub 1 es igual a 1.6. ¿Ok? Nos vamos a la fórmula de Newton-Raphson nuevamente y hacemos n igual a 1. Y se tiene que x sub 2 es igual a x sub 1 menos f de x sub 1 entre f' de x sub 1. Ya el valor de x sub 1 lo tenemos, que es 1.6. Acá tenemos x sub 1. Acá, en lo que estoy señalando, es f de x sub 1. En la parte de abajo tenemos f' de x sub 1. Resolviendo todas estas operaciones, se tiene que x sub 2 es aproximadamente 1.4661. Bien. Nos vamos nuevamente a la fórmula de Newton-Raphson y hacemos n igual 2. Y con ello se obtiene que x sub 3 es igual a x sub 2 menos f de x sub 2 entre f' de x sub 2. Ya f de x sub 2 ya lo tenemos, que es aproximadamente 1.4661. Ahora solo falta ingresar datos. Acá tenemos x sub 2. Acá en la parte de arriba tenemos f de x sub 2. Y en la parte de abajo, en el denominador, tenemos f' de x sub 2. Realizando todas estas operaciones, se obtiene que x sub 3 es aproximadamente 1.4562. Bien. Ya realizamos varias iteraciones. Ustedes pueden seguir realizando más iteraciones. Lo que quería es que ustedes vieran el proceso de cómo se van a realizar esas iteraciones. Cada vez que ustedes realicen una iteración, ese valor que van obteniendo es más próximo a la raíz de la ecuación. ¿Ok? Lo siguiente que voy a hacer es mostrarles cómo hacer todas esas iteraciones con la calculadora para que les sea más fácil. Lo siguiente que tenemos que hacer es formar la expresión x menos f de x entre f' de x. Ahí lo tienen. X, acá tenemos f de x y acá tenemos f' de x. Ahora vamos a hacer x igual a ans. Bueno, se ve algo raro, pero ya van a entender a qué me estoy refiriendo. Entonces, hacemos x igual a ans. Y esta expresión nos queda de la siguiente manera. Y esta es la expresión que vamos a introducir en la calculadora. ¿Ok? Como les había dicho, nos vamos a nuestra calculadora y lo primero que hacemos es digitar el valor de x sub cero, que en este caso es 1, y le damos enter. ¿Listo? Lo siguiente que hacemos es digitar la expresión que obtuvimos al final. Ans menos fracción, sería ans elevado al cubo. Más 2 ans menos 6, y en la parte de abajo, sería 3 ans elevado al cuadrado, más 2. Si en este momento yo le doy enter, lo que voy a obtener es el valor de x sub 1. Si le vuelvo a dar enter, lo que voy a obtener es el valor de x sub 2. Si le vuelvo a dar enter, lo que obtendría sería el valor de x sub 3, y así sucesivamente. ¿Ok? Demole enter, y aquí tenemos el valor de x sub 1, que vale 1.6. Como les había dicho, si volvemos a dar enter, lo que se obtiene es el valor de x sub 2. Si le volvemos a dar enter, lo que obtenemos es el valor de x sub 3. Si le volvemos a dar enter, lo que se obtiene es el valor de x sub 4, y así sucesivamente. Como pueden ver, con la calculadora, esto es extremadamente fácil. No tiene que por qué ser complicado. Muy bien, eso ha sido todo por este video. Estuvo con ustedes el profesor Alan González. Recuerden que si les gustó el video, de darle like, apoyarme con un pulgar. Muchas gracias.